Fueron los primeros en utilizar el Smart en su trabajo y ahora patrullan en Segway. Esa especie de patinete con dos ruedas que anda y corre apoyando nuestro cuerpo en el marillar. Son los policías locales de Alcobendas. Hoy hemos querido estar con ellos en su estreno para ver si esto es práctico y si no se lo pueden robar con facilidad. No es que estén cansados de ir caminando, no, no. No, es que son pioneros en patrullar por las zonas peatonales subidos a estos vehículos que hacen que los vecinos se queden atónitos. ¿Te parece lo que le han traído los reyes a la policía? Ah, pues me encanta. Un juguete estupendo. ¿Le parece útil para patrullar? Bastante para manejar. Para patrullar no lo veo muy útil, pero bueno, bastante, bastante. La verdad es que es más rápido que los pies. Pueden alcanzar los 35 kilómetros a la hora. Más rápidos que una persecución a pie. Eso sí, a resistencia en carrera no le gana nadie con la autonomía de batería que tienen. Y otra ventaja. Me loco que va muy bien. Pero para patrullar creéis que... Hombre, yo creo que sí. ¿En zonas así peatonales? Va muy bien. Pero uno no está con el coche ahí. Corren más que si vas corriendo con los pies. Sí, hombre, sí. Sí, para uno que está un poquillo gordito y tal, sí. Bueno, ahora lo que me tenéis que contar es si habéis tenido que hacer un permiso de conducir especial o algo, un curso. Pues una pequeña enseñanza que nos han dado para manejar un poco el aparato, sobre todo para prevenir. ¿Para prevenir qué? Pues para prevenir el que algún peatón se cruce por medio y no llevárselo por delante. Asombro sí que provocan, sobre todo entre los mayores del municipio. Pocos son los que se aguantan algún comentario. ¿Esto han sacado ahora? Sí. Esto está fenómeno, macho. A ver, yo me coloco yo en la leche esta y esto está, ¿eh? Qué joder, sí, macho. Muy chulo, muy chulo esto, ¿eh? Pero esto ya es para toda la vida. Hombre, hasta que se rompa. ¿Qué les parece? Esto está fenómeno. Muy chulo. Lo que pasa es que cuando llueva yo no sé cómo se vaya a abrigar. Pero a usted le parece que es un juguete o que sirve para... No, no, esto está bien. Esto donde ves de ir andando, pues van así. Ajá. Yo lo veo hasta aquí. Pero vamos a ver si corremos más que... No, yo no, yo no soy capaz de eso. Yo no... Venga, que los disfrutéis, hijo. ¿Tú puedes llevar una mano y si tienes que perseguir a alguien engancharle o ya eso es panota? Sí, o como hacía Murdoch, soltar el aparato y tirarte encima de él. No, pero ¿para eso es práctico o...? Sí, hombre, básicamente a lo que va encaminado es a la presencia, a que te vean. Vas como un metro por encima del resto de los ciudadanos, con lo cual te ven bastante mal. Pueden entrar en comercios y salvar pequeños obstáculos. Y cualquiera puede controlarlo. Te guinas hacia atrás, porque tienes miedo, te vas hacia atrás. Te guinas hacia adelante, ¿no? Claro, hacia adelante. Te guinas hacia adelante y va. Dependiendo de la habilidad de cada uno... La habilidad, claro. Sí, en 20 minutos, en 20 horas, ya como si un puño... Pero, ¿solo vosotros lo lleváis? O sea, ¿hay policías especialistas en esto o...? No, bueno, básicamente los estamos aquí en la zona centro, que es la zona retonal. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Qué os parece a vosotros? Como comerciantes, sí. La verdad es que es muy buena la idea. Están todo el día, nos estamos viendo pasar para arriba y para abajo. Para otros, lo más importante no es el vehículo, sino quién lo conduce. En todas las navidades no hemos visto casi policías. Ese es el problema que hay aquí. No sé si en otros sitios, pero... Pero si tienen un montón de policías, aquí por Ciudadanos. Exactamente, la pregunta es, ¿dónde están? Que se vea a las policías. ¿A este les parece más un juguete o...? No, bueno, si es eficaz, yo no lo sé. Eso es lo que a partir de ahora tendrán que comprobar los ciudadanos de Alcobendas. De momento, con un simple enchufe, a cargar las baterías para la próxima ronda.